La provincia de Alicante está pasando por uno de los peores momentos en relación a lo ocurrido con los presupuestos generales del Estado 2023, ya que se ha demostrado con cifras las cuantías tan bajas que la provincia recibirá el próximo año. Las infraestructuras ferroviarias es otro de los temas que más afecta a la provincia de Alicante, ya que son muchas las personas que exigen que haya conexiones entre los distintos puntos de la provincia. Rafa Climent ha destacado que hay que trabajar con intensidad las enmiendas y poner solución a este problema, aunque confía en que próximamente se va a poner fin a esta situación. En su conjunto, tengo que decir que en el ámbito de inversiones, el conjunto de la Comunidad Valenciana no queda mal parada porque estamos cerca del 10%, 9,4% creo que es exactamente, pero hay una realidad evidente y es que la provincia de Alicante es la que queda más mal parada del conjunto de la Comunidad Valenciana e incluso del Estado. Y por lo tanto, lo que sí que debemos de hacer es trabajar ahora con intensidad las enmiendas y así lo tiene claro mi partido y básicamente en la persona de Joan Valdoví. Más que pensamos, son importantes en el ámbito de poder seguir dinamizando la economía en el conjunto de la Comunidad Valenciana y básicamente en el conjunto de Alicante. Rafael ha destacado que actualmente estamos en una coyuntura complicada ya que la provincia ha pasado por varias etapas que han afectado de lleno como la Dana, la Borrasca Gloria, la pandemia o la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Está claro que no podemos siempre ser los últimos de la fila. Es decir, si hablamos en los últimos diez años, Alicante siempre ha sido el patito feo y no puede ser el patito feo.